¡Fox! ¡Ataque croqueta! ¿Qué haces tío? ¿Croquetón? ¿Haces el croquetón? ¿Qué? Es un lobo feroz. ¿Croqueteas? ¿Qué croquetea? ¿Croquetea, eh? A lo bestia, pero croquetea. ¿Estás croqueteando? ¿Ya? Claro que sí, chúpate el miembro. ¿Qué haces vos? ¡Fox! ¿Qué haces? ¡Catablof! ¿Qué pasa? ¿Estás cansado? ¿Estás cansado? ¿Eh? ¿Qué pasa? Está fresquito ahí, en el césped, ¿a que sí? ¡Uy! ¡Gracias! ¡Gracias!